Bueno, ayer diluvido, ¿no? ¡Venga! A través del equipo, uno con pieza de sus espetas, lo otro partido. ¿Qué hay que conseguir? El equipo de este campo, con el balón de luz, tiene que conseguir. Encima de cada barco fuego, hay una persona del equipo contrario al campo. Y vamos a empezar a un grupo, el compañero de Tilly, el equipo. Tenemos que intentar darle las pases que tienen igual. En la forma de juego, pases a veces públicamente, la defensa, si uno puede coger, y te sentamos en el aire, y no vamos a cortar, y no vamos a cortar. Entonces, cortamos pases en el aire. Encima, el que tenga el balón, lo puede hacer. Tiene que ir a salir entero, no se ha de hacer. ¡Madre mía! ¡Espresionante! Vamos a llegar al área y intentar que el compañero del balco lo consiga. ¿En las áreas? La defensa puede entrar en las áreas, los atacantes no. ¿El paso tiene que ser patado? No, 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 no. Los pases para... No hay indicaciones de patado entero, porque yo estoy haciendo difícil. A ver, el equipo atacante, no puede entrar en las áreas. El intervital, ¿vale? Lo que hay que hacer es ir pasando un juego de intentar buscar el marido para que el compañero del balco sueldo reciba el balón, ¿vale? ¿Estamos entendidos? Sí, sí. Una vez que el grupo al banco, un compañero lo consiga el balón. Un punto, un punto. Y cada vez que hay un punto, lo mismo que es el compañero del balco para ir. ¿Vale? Vale, venga equipo. Colarse. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Uno. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¡Buenos amarrillos! ¡Buenos amarrillos! ¡Buenos amarrillos! ¡Vamos! ¿Ahí suena? Suena, a ver. ¡Alan, alan, saca este piste! Bien probado. ¡Picha! ¡Picha! ¡Pucha! ¡Vamos! ¡Pucha! ¡Suscríbete al canal! 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 Antonio, no tienes remedio, ¿eh? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Eh, tres minutos. Tres dos, chavales. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! Ves preparando las cosas, te toca a ti. ¡Fuerte! 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 Medio minuto. No, no, Antonio que te quedas sin tiempo.